Rodeado del río Siquia y de una majestuosa naturaleza, se ubica el municipio El Ayote, perteneciente a la región autónoma de la Costa Caribe Sur y atendido policialmente por el departamento de Chontales. Este municipio, considerado el más joven del país, ha progresado grandemente gracias al buen gobierno sandinista que se preocupa por el bienestar de todas las familias, quienes ya cuentan con una moderna casa policial. Seguir transformando nuestro país es el principal propósito de nuestro buen gobierno y la seguridad es el elemento básico y sustancial para que el resto de los componentes de desarrollo, crecimiento, bienestar, se puedan desarrollar aquí en nuestra linda, bendita y linda Nicaragua. Agradecerle infinitamente a nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, por estar complementando la seguridad. Estamos seguros del gran respaldo que hemos tenido y hoy con esta bonita estación de policía que estamos recibiendo, que estamos inaugurando, es el complemento para seguir avanzando. Las condiciones de la nueva Casa de Seguridad Ciudadana garantizan un mejor servicio a los más de 20.000 habitantes de este municipio eminentemente ganadero, un rubro importante que aporta a la economía del país. Muy agradecida porque nuestro municipio va creciendo día a día, con más seguridad en nuestro pueblo y pues nada más al comandante Daniel Ortega que ha venido restituyendo los derechos de cada ciudadano. Y eso es bueno, importante, porque cuando yo vine a este ayote aquí, era una casita allá por el parque, y una casita toda malita, pero ahora es muy diferente, ¿verdad? Cada día va superando el ayote. Está buenísimo, todas las actividades, todo lo que se ha hecho aquí, todos los trabajos que se han hecho, los que están dirigidos, aquí han sido buenos. En honor al Teniente Engelbert Alfonso Oporto Hernández, fue inaugurada la Casa Policial, la que tuvo una inversión de un millón de Córdobas, avance que afianza la paz y tranquilidad en los barrios y comunidades de esta zona de la costa Caribe Sur.